Bien amigos de canal Trendy MX, bienvenidos a un nuevo video y bueno pues mucho se ha hablado acerca de que si Shakira volverá a reencontrar el amor después de que tuvo ese doloroso rompimiento con Piqué y que dio mucho de que hablar bueno pues ahora una revista señala de que ya está viviendo un nuevo romance con Luis Hamilton y bueno pues toda esa información la hemos recabado ya en una siguiente nota para que estés bien enterado y nos dejes su opinión al final de video ¿Crees que esto sea cierto o solamente sea un rumor, un artículo publicitario para vender muchas más revistas? Pues déjanos tus comentarios, adelante la información Shakira y Hamilton están pasando mucho tiempo juntos La de Barranquilla y El Británico han sido vistos en un yate en Miami El medio de comunicación encargado de dar esta noticia bomba ha sido la revista People que confirma según sus fuentes esta relación La colombiana y El Piloto están manteniendo una relación divertida y coqueta Están pasando tiempo juntos y están en la etapa de conocerse Esta fuente de la revista estaría confirmando que ambos están en esa fase de enamoramiento Después de cenar en un restaurante japonés fueron a una discoteca de Barcelona La mencionada revista se puso en contacto con los representantes tanto de Shakira como de Hamilton pero estos no han dado ninguna información al respecto Así que con su silencio los rumores de relación sobre esta pareja seguirán aumentando y el foco seguirá puesto en ellos